La Respuesta Programa de opinión con el destacado abogado Dr. Marino Vinicio Castillo Saludos amigos y amigas de La Respuesta Tratando temas de carácter político, de interés nacional, regional y mundial Ese es el ensayo más certero y brillante que ha tenido la vida institucional nuestra Se incluyó la constitución, se blindó y se ven los resultados La Respuesta con Vinicio Castillo Por Super Canal, la señal que nos une